Abraham Nova superó por decisión unánime a Adam López con tarjetas de 97-91 y dos idénticas de 98-90 para regresar al camino de la victoria después de sufrir un duro revés ante Robéis y Ramírez hace 7 meses. Nova con récord de 21 triunfos, un revés y 15 knockouts, produjo dos caídas, una en el quinto y otra en el sexto asalto ante un López que si bien recorrió toda la ruta mostró poca oposición. Nova impuso el ritmo desde la campana inicial, usando el jab antes de lanzar duros derechazos a la humanidad de López. Nova clavó un gancho de izquierda en un intercambio justo después de la mitad del segundo asalto. Ambos púgiles conectaron derechazos mientras intercambiaban golpes en el último minuto de ese capítulo. Apenas en el tercer round, López conectó dos izquierdas al cuerpo de Nova y le sacudió la cabeza con un derechazo, haciéndolo retroceder por primera vez. La respuesta de Nova llegó en el cuarto asalto, disparando una combinación de tres golpes que penetraron la guardia de López. Una combinación de derecha e izquierda de Nova derribó a López de espaldas a la mitad del quinto asalto. López superó fácilmente el conteo, pero se alejó principalmente de Nova mientras pasaba el resto del round tratando de recuperarse. Otra combinación con ambos puños de Nova hizo trastabillar a López a los 35 segundos del sexto asalto. López trató de sujetar a Nova, pero finalmente cayó a la lona. El árbitro contó la caída, pese a los reclamos de López, quien aseguraba que fue empujado por su rival. A partir de entonces, López fue menos participativo ofensivamente, situación que fue aprovechada por Nova, que volvió a ser el agresor durante los dos asaltos siguientes. López pareció dar dos cabezazos a Nova sin darse cuenta en el último minuto de su pelea, pero el árbitro Mark Nelson no pareció ver ninguna de las infracciones. Nova pareció fatigado en el décimo y último asalto, pero López no pudo lastimarlo y sufrió la cuarta derrota de su carrera en la que luce 16 victorias.